Los diputados de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales emitieron este martes, por unanimidad, un dictamen favorable que establece iniciar el proceso de antejuicio en contra del magistrado de la Cámara Tercero de los Civiles de San Salvador, Jaime Escalante Díaz, por supuestamente agredir sexualmente a una menor de 10 años. Efectivamente se ha establecido que el requerimiento presentado por el Fiscal General de la República cumple los requisitos mínimos para establecerse la formación de causa. El Pleno Legislativo, el que con su votación determinará si se abre el proceso a formación de causa y se conforma la subcomisión del antejuicio. Los coordinadores de fracción presentarán las propuestas correspondientes para quienes serán los miembros que conformarán esta subcomisión. La moción fue dictaminada luego de recibir la solicitud de antejuicio presentada por la Fiscalía General de la República para iniciar un proceso de desafuero. Esto con el propósito de que enfrente cargos penales por la acusación de abuso sexual. ¿La Asamblea tiene alguna atribución para verificar o para asegurar o para darle seguimiento a esta persona y que en este momento no haya salido ya del país? La Fiscalía puede determinar medidas cautelares que entiendo que hasta el día de ahora no lo ha hecho. Nosotros como Asamblea Legislativa sí hemos puesto a alguien que esté con él para determinar que no vaya a suceder lo que usted me pregunta. El presidente de la Asamblea, con quien es el jefe de seguridad de la Asamblea, tienen ese contacto directo y sí hay una información permanente de todos los movimientos que se están realizando. A las seis de la tarde de este martes se instalará la plenaria extraordinaria para aprobar la creación de una comisión especial de antejuicio. Con imágenes y reportes de Samuel Doño, este es un informe de laprensagráfica.com.